Aquí en realidad lo que hace es depositar los huevos y son, me parece, por el dato que nos dio el ministro de salud, 200.000 huevos. Entonces esto es lo que hay que desechar, precisamente que en ninguna casa exista esta agua retenida estancada, que es el mayor riesgo. Estamos con un grupo de soldados, está todo planificado por distritos, por manzanos, para hacer ese trabajo. Y bueno, nosotros acompañando, muy contentos de poder contribuir a aportar con nuestro granito de arena para proteger la salud de Santa Cruz. Y ojalá que esta minga pueda participar toda la ciudadanía. Entonces estamos desplegados así, es una jornada que tenemos todo el día y lo vamos a ir colaborando y contribuyendo en este gran trabajo colectivo junto al pueblo cruceño. Aquí ya se prolifera y la verdad es que el riesgo de esos mosquitos ya es que pica y ahí es donde se produce la enfermedad. Entonces esto es el trabajo que estamos haciendo absolutamente todos y tenemos que contribuir a los vecinos. Nuestro llamado siempre a hacer el trabajo comunitario de la minga, vean todo lo que hay en la casa detenido, hay que trabajar, hay que llevar, y aquí están las bolquetas y hay que, todo eso hay que depositar. Santa Cruz en realidad cero de dengue cuando todos contribuimos a este trabajo. Muchísimas gracias. Los vecinos colaboran en la minga permitiendo a los brigadistas que ingresen a sus dos.